Estás viendo Libres como el Viento A mí no me extrañaría que el combo de Dionisio Chaparro y Bravo, cuidado, estén involucrados en el secuestro de la muñeca Bueno, profe, hay que cuidarse de las teorías conspirativas, no todo lo que parece es Yo sé por dónde vienes tú, lo que quieres es defender a Marenis, tienes una cara de embudecido Es una mujer detrás de una coraza, profe, ella, ella no se permite ser, no se permite demostrar toda la ternura que tiene detrás de tanta rabia, detrás de esa máscara de dureza Y bueno, necesita un hombre con paciencia, que la descubra, que le devuelva la confianza Y el Salvador, eres tú Ten mucho cuidado Mauricio, porque no de gratis esa muchacha es amiga de Diego y tiene la relación con Manuel Darío A ella se le ve, se le ve que tiene la mirada rabia, que tiene dolor Y no hay nada más peligroso que una cien herida Yo no creo que a María Elisa sea capaz de dañarme, profe En cambio, en cambio yo sí soy capaz de salvarla Bueno, está todo maltrecho Tiene un tremendo esquince, hasta le tuvieron que poner una férmula ¿Sabes qué? El bicho ese se puso todo cursi Y hasta me canta una canción y todo Ay no, qué ridículo Ay, una serenata Es lindo ese muchacho Ese sí es un buen partido, ¿sabes? Yo digo que él es un muchacho especial, porque viene de una familia de verdad Con una mamá que canta Unos hermanos que tocan instrumentos Y, bueno, un papá Y domingos en familia y todo Muchacha, mira cómo se te ponen los ojitos de alegría Yo creo que ahora sí vas a encontrar la felicidad, Amareli Ah, no se llamará Mauricio, el padre de esos muchachos ¡Ay, hijo! No, ya va, ya va, madrina Coja pausa porque usted va a bajar sin freno No, ya va, ¿qué, hijo? Nada, ¿no? Mauricio es lindo y tal Y canta y todo, pero Pero no, qué va Es que ya yo me llevo demasiados trancazos, ¿eh? Y no quiero uno más Este pecho, mire, yo me lo cerré con una puerta de acero Y tres candados Y no quiero a más nadie ahí Vamos para el cuarto, seguir hablando, vamos Usted me iba diciendo que no va a pisar más este apartamento Que no me quiere volver a ver la cara Y ahora se la pasa aquí metido ¿Será que me extraña? Bueno, sí Extraño A la carricita aquella Con sonrisa de ángel A quien yo crié, pero Pero no a la diabla En la que se me ha convertido ¿A qué vino, abuelo? ¿A insultarme? No, don Tibisay Yo vine Para que me diga si Usted tuvo algo que ver Con lo que le sucedió a la niña muñeca Lo del secuestro Abuelo, ¿usted cree que yo sería capaz? Bueno, después de haberla visto barrer el piso con su propia dignidad Ahora creo cualquier cosa de usted Por supuesto que No me sorprendería que usted le haya pagado a unos maleantes Para que le hagan daño Pero bueno, ¿qué será lo que tiene la muchachita esa encima Que tiene a todo el mundo embobado? Y no solo eso, sino que de paso lo pone en mi contra Primero el potro Después ni a Rafaela Y ahora usted ¿Por qué será que todo el mundo pone a la bendita muñeca en un altar Y a mí me hunden en el hueco más oscuro? Porque la señorita muñeca tiene algo Que usted perdió O tal vez no tuvo nunca ¿Y sabe qué es? La decencia La dignidad El don de gente Esto es lo que a mí me faltaba Que la mujercita esa me robara el cariño de mi abuelo Cada día que pasa el odio más sale Y lamentablemente no tuve nada que ver con el secuestro Y digo lamentablemente Porque es que me encantaría Que se desapareciera de esta tierra No le desee el mal A sus semejantes muchachas Mire que Esas cosas Se devuelven ¡Ay! No me importa abuelo No me importa Yo no puedo desearle nada Abuelo a la Fabiola Porque resulta que a mí esa mujercita Me desgració la vida ¿Y sabe qué? Ojalá los hombres que la tienen La desaparezcan Y no vuelva más nunca Cristo parado y de pie Mira Aquí está el pasaporte de la muñeca Y está la identificación también Mira Entonces no la pueden dejar salir así ¿Verdad que no? No va a salir por un aeropuerto comercial Eso es evidente Yo voy a hacer una llamada Ay Dios mío Fabiola debe sentirse horrible Ay pobre Mira tú porque no Mejor te vas a recostar un rato Y que mamá otra te acompañe No Tú estás en tratamiento Raquel Estás preparándote para una operación Eso no te hace bien No Ezequiel No puedo hacer nada Hasta que no aparezca Fabiola No me pidas algo que no puedo hacer No me encontré Ay no Fui al apartamento de Dioniso Y no estaba Tivisa ni siquiera sabe Absolutamente nada de todo esto Fui a la comisaría Y me trataron como si fuese un loco Porque yo metí la denuncia A Dioniso Carati Y nadie se puede creer El cuento que el propio hermano Raptó a su hermana Fui a la universidad Y no sé ni para qué Yo ando mal Ando mal Pero no me voy a quedar De brazos cruzados Hasta que aparezca la muñeca Señores Acabo de hablar Con el único aeropuerto Privado de la zona Y me confirma Que efectivamente Allí hay un avión Pero esa persona Vio Fabiola El avión pertenece A un hacendado amigo de Dioniso Que al parecer Solo alquiló Se lo prestó Que se yo Que importa Lo importante Es que la encontramos Miguel Ángel Entonces nos vamos Pero ya Mamá otra Te encargo de aquel Por favor cuídame Sí, mi hijo Verdad Verdad Gracias por ver el video.